Elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional del Migrante rescataron la noche de este miércoles a 29 migrantes centroamericanos sin documentos en la costa de Oaxaca. Francisco López Herrera, subinspector y jefe regional de la Policía Federal en la costa, informó que aseguraron a 29 personas, de ellas 29 provenientes de Guatemala y dos de Honduras, que viajaban en un autobús en la carretera Pinotepa Nacional-Salina Cruz. El autobús con el número económico 6075 perteneciente a la línea sur y viajaba con rumbo a Huatulco, donde fue localizado por las autoridades, quienes rescataron a los migrantes alrededor de las 7.30 de la noche. Las 29 personas fueron llevadas a la estación del Instituto Nacional de Migración en Huatulco. Con información de Freddy García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrativo.